Música 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 Y la ruide me la voz y me pa'rma a gas. Ese el dombole, tu micró giavri. Ese el dombole, tu micró giavri. La vida es la vida, la vida es la vida Y yo me he quedado en la vida y me he quedado Ese el culín, el micro y a ver Ese el culín, el culín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!